El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Fiscalía General de la República está avanzando en las investigaciones sobre la captura de Ismael, el mayor Zambada, y Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo en Estados Unidos. El mandatario informó que en colaboración con las autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de la República realizó una inspección en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, donde aterrizó el avión que transportaba a los líderes del cártel de Sinaloa el pasado 25 de julio. Además de esta diligencia, la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo más de 100 acciones en México y Estados Unidos, buscando esclarecer los detalles de la captura. Las investigaciones se centran en posibles delitos como vuelo ilícito, uso indebido de instalaciones aéreas, violación de leyes migratorias y aduaneras, secuestro y traición a la patria. La Fiscalía General de la República también investiga acusaciones de homicidio y privación ilegal de la libertad tras una declaración de El Mayo, quien afirmó haber sido llevado contra su voluntad a Estados Unidos. La Fiscalía General de la República también investiga acusaciones de homicidio. La Fiscalía General de la República también investiga acusaciones de homicidio. La Fiscalía General de la República también investiga acusaciones de homicidio.